La vacuna patria va muy bien, ya vamos a tener la vacuna patria este año, ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas, ya México tiene su vacuna, eso es lo que puedo decir, creo que el mes próximo, a finales de noviembre, ya se construyeron laboratorios especiales, ya se probó su eficacia y ya vamos a tener nuestra vacuna. Inyectada, lo que pasa hoy, íbamos a invitar, estuvo con nosotros ayer María Elena Gómez Buya, Álvarez Buya, del Conacyt, para explicar esto, pero dijimos no, vamos primero a que ya estén las vacunas para que entonces se dé la noticia, pero bueno, ya como tú me lo pediste, ya tenemos vacuna, la vacuna patria.